Frit Villalobos se alza con la medalla de bronce en judo adaptado. En un momento épico, el judoka Frit Villalobos se ha convertido en el primer medallista para panamericano tras entrar al podio en el Polideportivo 2 de la Videna. El ganador de la medalla de bronce ha conseguido dar un gran paso en su carrera, y no solo para él, sino que el paradeporte peruano se abre a nuevas oportunidades para que pueda ser el inicio de una serie de cambios para demás deportistas. Con esto, la Federación Peruana de Judo se siente con más motivación para continuar con diversos proyectos que incentivan a futuros paradeportistas, que pueden generarse una mayor cantidad de medallas. Mi nombre es Frit Villalobos, practico judo adaptado, y he ganado la medalla de bronce en estos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Le invito a todas las personas que practiquen cualquier deporte, no importa que tengan o no una discapacidad, y los invito a que sigan avanzando y participen en estos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, en donde jugamos todos. ¡De arriba a Perú! ¡Arriba a Perú! ¡Habla con todo!